Hola amigos y migas, ¿cómo están? Hoy es lunes Y el cuerpo lo sabe No, lunes 8 de julio Y me acordé porque mañana cumple un mes mi bebé Hoy es lunes 8 de julio Y vinimos a la corte Tenía días de no salir yo Vinimos a la corte a sacar el certificado del bebé Que ya nos habíamos tardado Le digo a Joel, si llega la migra va a ser el primero en llevárselo Y bueno, ya fuimos a hacer ese mandado Y ahora vamos a comer algo porque tengo mucha hambre ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, sí Sí, así que voy a necesitar esperar hasta la madre que dice que voy a estar terminada Porque esto es un poco divertido Ok Voy a hacer esta cebolla roja La voy a cortar y voy a poner en jugo de limón Uy, mi navaja como que no tiene mucho filo Que sea lo más delgadita posible Amor, mi navaja no tiene filo Te escuché que renegaste, ¿eh? Ok, voy a poner la cebolla aquí Cebollita roja Morada o roja Yo le digo roja Pero realmente es morada Y a la esta no la pude cortar Porque mi navaja no tiene filo Y no hay hombre en esta casa que meta filo Ahora le voy a echar jugo de limón Ok, ya le eché jugo de limón Y por aquí tengo Estos son los jalapeños de Joel Y de estos solo quiero un poquito de agüita Para mi cebolla Así, nada más poquito Para que se cueza bien esta cebollita Y le voy a poner sal y pimienta negra Ok Dale Ok, déjame te ayudo Y tú lo mueves mejor Vamos a echarle cebollita Cebolla Amin cebollita Tomatito Muévelo Sí, con ese está bien Ok Cuidate que más Ok Ahora voy a pelar los bananas verdes O guineos verdes No puedo ni grabar Porque apenas empiezo a grabar Y me llama mi hermana Me llama la clínica Me llama todo mundo Cuando no estoy haciendo nada Nadie me llama Típico Esto es para hacer las tajaditas Se ponen negros inmediatamente Yo creo que es porque están muy tiernos Esta es la basura Y ahora voy a partir las bananas Y estas se fríen en aceite Que no queden muy gruesas Porque gruesas No saben muy bien Entre más delgaditas Mejor Vamos a echar un poquito de sal Y ya tengo el aceite Porque esto lleva aceite Ya lo tengo caliente Y vamos a echar las primeras tajadas Yo los trato de echar así Para que no se me peguen Las bananas verdes Saben como a papas fritas Eso es lo que a mi me da el sabor Y es así Como se van viendo Mis tajadas Todavía les falta un poquito Aquí tengo ya la carne Quedó bien rica Con juguito Ok Ya estuvieron las tajadas Hechas de guineo verde Bananas Y tengo esto acá Con un papel toalla Para que el aceite Salga un poco Para escurrirlo Ok Ya terminé de hacer Las tajadas De guineo verde O bananas verdes Es así como quedan De hecho yo ya tengo Vídeo de estas cosas Y ahora voy a preparar Aquí tengo el plato Aquí tengo el plato ya con unas tajadas Tengo la carne Vamos a ponerle carne Carne molida Picadillo dicen algunos Así con juguito Bien preparada Entonces van las tajadas Entonces van las tajadas La carne molida Por aquí tengo repollo Picadito Se le pone arriba Tengo la cebolla Que ya me vieron hacerla Ya está bien cocidita Ya está bien cocidita con puro limón Y el juguito del vinagre De los jalapeños Se le pone Depende verdad Si les gusta o no Aquí tengo el aderezo Un aderezo que se hace de mayonesa Mostaza y ketchup Y este aderezo Se pone arriba La cantidad que gusten En lo personal Me gusta bastante Ok Y pueden ponerle un poquito más De juguito arriba Y esas son Tajadas con carne molida Un plato hondureño Eso es típico de mi país Ok Si es de que vamos a comer Ajá ¿Qué es lo que quieres tú? I want only meat ¿Solo carne? Y no quieres bananas? Ok Sofía Cuidada la pared Le vas a pegar Miren a Sofía La dejo cuidando el bebé En la sala Mientras yo la botraste Y me aparece acá Con el bebé Amor Cuidado A ver Cuidado Nos tiras al Junior Aquí Y Tire A ver A ver te lo agarro ¿Qué está haciendo esa loca De tu hermana Mi amor? Esa loca de tu hermana Te va a matar Pongo la cámara Y no podemos grabar Parece gatito Parece gatito Hola bebé Hola bebé Amigos y amigas Bebé Mira a mami No Esa loca Mira a mami Bebé No No Quiero dormir ¿Cuántos meses O Sofía le cambiaron los ojos? Como a los 4 meses A ver si ¿Cuántas veces le va a cambiar también? Sí, también le van a cambiar El colorcito de los ojitos Cara de serio Y de amargado ¡Ay! ¡Ay! Oh Oh That was so spicy Lemmy chorizo What? Lemmy Lemmy Yummy Yummy pepper Yummy pepper Yummy pepper Yummy chorizo Yummy chorizo Oh ¿Y como tacos? Sí, madre, madre, light pepper y chorizo juntos. Sí, hoy es jueves 11 y hoy sí ya está súper, súper, súper caliente aquí donde vivimos y estamos llevando a Sofía al parque, que hay una pequeña piscina para niños, para que se relaje un poquito porque pues el encierro creo que la está volviendo loca ella y a mí también. ¿La mamá? Sí. Y nada amigos, ya son las 5 de la tarde, Joel salió de trabajar y pobrecito vaya adelante solito. Yo me vine acá atrás porque el bebé se revolvió a llorar y a llorar entonces me tuve que pasar y le di mamila. ¿Fórmula? ¿Fórmula? No, no es fórmula. Fórmula. No, no es fórmula. El bebé y la fórmula y ahora el bebé no está llorando ni más y el bebé y el bebé y la mamí. Sofía, cuando es fórmula el hospital te lo ha dado, pero esa es la leche de mami. Sí, mi amor, pero ella no sabe todo ese rollo. ¿Verdad, bebé? Por eso le estoy diciendo, para que sepa. No sé, no sé. Sofía dice, de todos modos no sé de qué hablar. Joel, destapa las empanadas que ya empezó a llorar. Hola, mi amor hermoso. ¿Cómo está mi papi? ¿Tendrá hambre? Ay, cosita de la mamá tiene hambre. Y la cara de amargadito. Ay, no me toques. Ay, no me toques. No me toques. Lo bueno es que aquí está bien fresco y no hay como mosquitos ahorita, ¿verdad? No. Quiero ver dónde está mi bendición. ¿Dónde está? Ah, ya hizo amistades. Mírala, ni volteé a ver para acá. No, mía, mía. Ya hizo amiguitas. Estaba platicando con ustedes y se me murió el celular, dice que va a haber un entierro. Se me descargó la batería y me fui a sentar allá a la par de Joel y me dice, ya, vete a tu silla con tu teléfono. Y bueno, pues ya saben dónde andábamos, lo que andábamos haciendo. Así es de que tengo que cargar mi teléfono hasta que llegue a la casa. Y el... Tengo que descargar mi teléfono. Espérate, su tía. Ahorita, mi amor, que te demos la toalla, que papá cambia al bebé. Que no se podía ir del parque sin dejar su... Su huella. Su huella. ¿Verdad, bebé? Sí. Sí, mi amor, ahorita te vamos a dar de comer, ¿ok? Buenos días. ¡Ay, bebé! ¡Ay, cosita de la mamá! ¡Ay, cosita! ¡Ay, me duele la espalda! ¡Me duele la espaldation, niñation! ¡Me duele la espalda! Ya estoy viejita. ¿Bebé? Venimos a un bautizo de la prima de Joel. No, pero si no duerme la noche es el... Oh, que feanme. ¡You are! Y aquí está un amigo de Joel, que se llama Cody. Aquí está esta niña que la adoptamos. Aquí está este amargadito. ¡Ay, qué cara! Ríete, Cristo te ama. Aquí está Anelita. Mira qué bonita. ¡Qué bonita, Anelita! ¡Ay, qué lindo esto! ¡Qué bonito, pero nunca voy a hacer uno de estos! ¡Mamá, no se huele! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito!